Te atrapé con la mano en la mano Más si me quedo callao Déjeme tranquilo Que yo la amo Que sorpresa tan grande lleve Ay Dios mío no lo puedo creer Yo la vi Te juro que será mi mujer Yo la vi Cuando estaba subiendo Yo la vi Yo la vi Cuando estaba bajando Yo la vi agarrada de mano Yo la vi que le estaban pensando Yo la vi a ganada de mano, la vi que la estaba pesando Ay, 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 qué dolor, siento yo, se me arranca del pecho el corazón Ay, 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 qué dolor, siento yo, se me arranca del pecho el corazón La atrapé con la mano en la masa y me quedo callado Déjeme tranquilo que yo la amo La atrapé con la mano en la masa y me quedo callado Déjeme tranquilo que yo la amo Con la mano en la masa, con la mano en la masa Con la mano en la masa, con la mano en la masa Soy para, para, lo, Dios mío Con la mano en la masa te atrapé, para que no digas nada La atrapé con la mano en la masa y me quedo callado Déjeme tranquilo que yo la amo La atrapé con la mano en la masa y me quedo callado Déjeme tranquilo que yo la amo Qué sorpresa tan grande llevé Ay, Dios mío, no lo puedo creer Qué sorpresa tan grande llevé Ay, Dios mío, no lo puedo creer Yo la vi bajando de un hotel Te juro que será mi mujer Yo la vi bajando de un hotel Te juro que será mi mujer Yo la vi cuando estaba subiendo Yo la vi cuando estaba bajando Yo la vi cuando estaba subiendo Yo la vi cuando estaba bajando Yo la vi agarrada de mano Yo la vi que le estaban pensando, yo la vi agarrada de mano La vi que le estaban pensando Ay, 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 qué dolor Siento yo, se me arranca del pecho el corazón Ay, 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 qué dolor Siento yo, se me arranca del pecho el corazón La atrapé con la mano en la masa y me quedo callado Téjeme tranquilo que yo la amo La atrapé con la mano en la masa y me quedo callado Téjeme tranquilo que yo la amo Con la mano en la masa, con la mano en la masa Con la mano en la masa, con la mano en la masa ¿Y a quién más van a atrapar con la mano en la masa? Bueno, hay mucho